Digamos que tenemos un lago congelado y encima ponemos dos bloques de hielo. Ambos van a tener una masa de 5 kilogramos. Y la diferencia entre ambos es que uno va a estar estacionario, va a estar quieto, y el otro va a tener una velocidad constante hacia la derecha de 5 metros por segundo. La razón por la que estoy usando bloques de hielo sobre hielo es porque en este problema quiero asumir que no hay ningún tipo de fricción y de resistencia. ¿Qué nos dice la primera ley del movimiento de Newton sobre algo que no está en movimiento o que tiene una velocidad constante? Esta ley nos dice que permanecerá, si está estacionario, va a permanecer estacionario. O si está con una velocidad constante, permanecerá igual a menos que haya algún desequilibrio, alguna fuerza neta actuando sobre el objeto. Pensando en esta situación, pues no tenemos alguna fuerza no balanceada que esté actuando sobre ellos. Pero si asumimos que esto se encuentra en la Tierra, entonces existe una fuerza neta que actúe en ambos bloques. Ya que ambos bloques están en la superficie terrestre, pues van a, y tienen masa, van a estar sometidos a la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, esta fuerza la vamos a calcular siendo igual a la multiplicación de la masa por la aceleración de la gravedad, que en este caso en la Tierra la aceleración es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos va a resultar que es igual a 49 newtons de fuerza de gravedad que va hacia abajo. Entonces, bueno, pues podríamos pensar que esta fuerza nos va a estar afectando, o va a estar actuando sobre estos objetos. Entonces, bueno, aquí tenemos una adivinanza. La ley de Newton nos dice que un objeto en reposo o en movimiento se mantendrá así, a menos que una fuerza no balanceada o fuerza neta actúe sobre este objeto. Lo que dibujamos aquí parece que en efecto tenemos una fuerza neta de 49 newtons afectando. Ustedes me pueden decir que estos bloques no están acelerando hacia el centro de la Tierra, pues debido a este lago congelado. Mi respuesta a su comentario sería, bueno, entonces, ¿cuál es la fuerza resultante que equilibra o cancela esta fuerza de gravedad? ¿Qué es lo que impide que ambos objetos se desplomen al centro de la Tierra? Y ustedes me podrían responder, bueno, esto se debe al lago congelado. Y tendrían toda la razón. Aquí tenemos estos 49 newtons de la fuerza de gravedad, pero esto se compensa totalmente por la fuerza que el lago de hielo está ejerciendo sobre ambos bloques. Es una fuerza con la misma magnitud que la fuerza de gravedad, pero va en sentido contrario. Si esto era negativo, porque va hacia abajo, entonces esta fuerza tendrá exactamente los mismos 49 newtons, pero va a ir hacia arriba. Y si lo ven ya de esta manera, veremos que esta fuerza está compensando completamente esta otra, por lo que no hay un desequilibrio en los objetos y se sigue cumpliendo la primera ley de Newton. Entonces, esta fuerza que compensa la fuerza de gravedad se llama fuerza normal. Fuerza normal. Aquí está. Y en futuros videos hablaremos un poco más sobre lo que es la fuerza normal. Ahorita ustedes pueden pensar en esta fuerza como la fuerza que, si tenemos, por ejemplo, un objeto recargado en un plano inclinado, supongamos que aquí tenemos este plano, tenemos aquí una caja sobre este plano, la fuerza normal es aquella fuerza que va a ser perpendicular al plano sobre el que descansa el objeto. Si esto que estoy iluminando de verde es el plano donde está el objeto, la fuerza normal va a ser perpendicular, va a tener un ángulo de 90 grados con respecto al plano donde se encuentra el objeto. Esta va a ser mi fuerza normal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente en este caso? Lo que está sucediendo es fundamentalmente la fuerza electromagnética en acción, ya que si viéramos a nivel molecular estos elementos que están en contacto entre el bloque y la superficie del lago, veríamos que estas moléculas de agua, por ejemplo, dibujándolas más grande, aquí tenemos la molécula de agua del bloque y aquí abajo, junto, está la molécula de agua del lago congelado. Aquí se las voy a señalar, esta es la molécula del bloque y esta de abajo es la del lago congelado. Lo que está pasando aquí, lo que evita que esto se comprima es el rechazo de los electrones de los átomos que están incluidos en estas moléculas. A nivel macroscópico, vemos esto como una fuerza de contacto, aunque en realidad esta es una fuerza de repulsión electromagnética.